La unidad empresarial de base industria de Nikero, perteneciente a la empresa pesquera industrial de Granma, prepara condiciones para la apertura de una nueva línea de producción de enlatados, que tiene como finalidad en su primera etapa el envasado de machuelos y otras especies de pescado, hasta la conservación de productos agrícolas. Así lo constató Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en la provincia de Granma en visita al territorio para comprobar su avance, al tiempo que llamó a agilizar a los preparativos para su puesta en marcha en el menor tiempo posible. El máximo dirigente partidista también corroboró la producción de alrededor de 20 toneladas de masa de croqueta cada mes en la industria pesquera de Nikero y se interesó por el salario de los trabajadores. De igual manera chequeó la marcha de los programas en ciernes de siembra y cultivo de moringa y crianza de pollos, además de la pesca deportiva. Por las condiciones de los suelos propicias para su desarrollo, los municipios costeros de Granma tienen el encargo de sembrar y cultivar moringa para la comercialización de las semillas, así como la extracción de aceites con destino a la exportación y al consumo de animales por su alto valor proteico. En Nikero están listas las 200 hectáreas para este programa. En torno a la crianza de pollo, el secretario del partido en Granma criticó la morosidad para impulsar este importante programa para la economía y el pueblo en la zona del Huacanayabo y resaltó la dedicación de muchos de sus productores. Durante el intercambio con directivos de los municipios costeros, analizó cómo organizar la pesca deportiva en cada territorio, que incluye el establecimiento de un punto para la recepción del pescado, el incremento de la producción de hielo para garantizar la refrigeración y el pago a los pescadores en el tiempo contratado. Todos estos proyectos que se implementan en Manzanillo, Campechuela, Medialuna, Pilón y Nikero prevén mejorar la calidad de vida de sus pobladores y fortalecer a la economía granmense. Madeleine Toledo, en directo.